Música Tuve la suerte de escucharlo Y bueno, vamos a continuar un poco con esa actividad Tú ya te estás por ir, ¿verdad? Mañana Pero entonces vas a dejar tu música para nuestros amigos Con mucho gusto Y lo primero que voy a tocar es el estudio número 11 de Héctor Villalobos Y bueno, vamos a ver 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 Estudio número 11, amigos de Héctor Villalobos En la guitarra de Adriana Balboa Y bueno, vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Compadre, la número 5 de las 5 piezas para guitarra de Astor Piazzolla, lo único, como dijo Adriana, que Piazzolla escribió original para guitarra. Cerraba con esto Adriana Balboa su presencia en nuestro programa y, bueno, tenemos que despedirnos. Bueno, muchas gracias y, bueno, es un placer haber estado en este programa y tocar para el público uruguayo. Y, además, fue una experiencia periciosa haber venido al Festival de Guitarra y ojalá que se siga repitiendo eventos de ese tipo. Eso deseamos todos. Adriana, el placer es nuestro, te agradecemos que hayas venido. Te deseamos, en mi nombre, en nombre de César también y de todos nuestros amigos, un muy buen retorno a Alemania y pronto retorno a Montevideo. Bueno, con mucho gusto. Amigos, hasta la semana que viene con la guitarra y sus intérpretes. ¡Suscríbete al canal!